8 de la mañana 45 minutos este viernes 15 de junio de 2018 David vamos a actualizar por favor los datos del tiempo a pesar de que hay que decirlo muy despacito porque si no es como que te da más frío todavía para aquellas personas que están a punto de salir de casa atenti y muy atenti tienen que estar al clima porque afuera de casa hace apenas un grado un grado, la humedad 96% y para hoy se espera una máxima de 12 grados y una mínima de un grado así que algo positivo tenemos un día soleado así que si buscamos el sol capaz que la vamos a hacer un poquito mejor para comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 485-220 contestador automático 483-583 ese me dice Whatsapp 1546-9560 me podes escuchar por internet www.turradiobaradero.com además en tulineadirecta.com donde te informas de todo lo que sucede en Varadero y la zona estamos en las redes sociales facebook y twitter como turradiobaradero instagram 157 turradio yo decía recién bueno o no me quiere atender o se le congeló el celular con tanto frío porque digo la carpa va a ser un frío bárbaro vamos a decir que fue la segunda opción que lo de que se congeló se le congeló el teléfono porque atender atendió estoy hablando de Miguel Mossi el secretario general de ATE que está en línea con nosotros a través de tu radio hola Miguel buen día buen día Danilo como te va después me dijeron que no que habías viajado que por eso no nos habías si estaba en un embotellamiento 9 de julio bueno a ver contame Miguel yo lo decía esta mañana hacía ya algunos años Varadero no amanecía no se veía digamos una carpa que una carpa es un signo de protesta de una disconformidad de un sector digo instalada en la plaza Míter si si no escuché muy bien porque hay cierre un ruido acá no no que te decía si si adelante si decime Danilo que lo que te decía es que digo que una carpa instalada es un signo de este de disconformidad con algo si con respecto a lo que se firmó como aumento salarial para este año 2018 eso está claro casi todo el aumento una cifra en negro son son 3.000 pesos todo el año 2.000 a partir de abril y después recién en en septiembre vamos a tener esos 3.000 pesos hasta fin de año y después en noviembre pasarían un 5% y del básico de cada trabajador y un 7% del básico de cada trabajador en diciembre así que en realidad es un 12% que vamos a tener en el básico lo demás es suma no remunerativa que es negro sí y que no lo no lo tenés como un derecho adquirido no está aclarado eso no está aclarado cuando se va a pasar a básico y los jubilados por supuesto que van a tener que esperar hasta febrero marzo para ir percibiendo una pequeña remuneración calcular que un 12% sobre el básico de un jubilado es ¿cuánto gana un jubilado municipal? hay jubilados que cobran entre 7.000 y 12.000 ponerle los que mejor cobran pueden estar cobrando 14.000 pero el que cobra la mayoría están cobrando entre 8.000 9.000 12.000 por ahí sobre esos 9.000 es el 12% y si estarían 10.000 pesos si más o menos con el aumento que esto sería en el mes de febrero marzo con una economía que es incierta en este país no vos ves lo que está pasando acá a ver no solamente nosotros yo creo que todos los gremios hoy o todos los trabajadores hoy se van dando cuenta que lo que se arregló para este año está completamente destrozado por la por la gran disipación la gran disipación que hay un dólar que cerró anoche en 28.40 te puede dar un panorama de lo que está pasando Miguel la decisión de instalar la carpa la tomó la asamblea sé que en estos últimos días han estado reunidos tanto en el hospital como en el corralón con otras áreas creo que te dijo la gente los afiliados no no la decisión de de la carpa fue por decisión de asamblea y también con las reuniones que tuvimos con los jubilados por supuesto ¿cómo van a manejarse a partir de ahora? digo el hecho de que la carpa esté ahí van a permanecer ustedes ahí pero lo que no lo que no hay es paro de ATE no no nosotros no estamos parando las actividades ¿no? que decir a la gente que se quede tranquila que los compañeros de alguna manera vamos a ir realizando las actividades básicas para mantener tanto el orden y la limpieza en varadero como en el hospital municipal se va a seguir trabajando solamente vamos a estar con la modalidad de asambleas y la carpa pues está ahí en el en la muni ¿no? tal vez sí pero en algún momento haremos este algunas asambleas en la plaza claro claro sí como ha pasado otros años ¿no? Miguel desde que instalaron la carpa ayer por la tarde digo ¿recibiste alguna comunicación de alguien alguien del departamento ejecutivo o algo? nosotros estuvimos antes de la carpa antes de la carpa estuvimos reunidos con el con descalzo para decirlo y nos expresaron que querían mantener una mesa de diálogo pero querían que levantemos las asambleas entonces yo los trasladé a asamblea a los compañeros y compañeras y los compañeros dicen no podemos dialogar de la misma manera con con este con las asambleas y la carpa entonces por eso tomamos la decisión por asamblea de que mantener la carpa y las asambleas y el objetivo del ejecutivo de que levanten las asambleas ¿cuál es el argumento? de que no se estaban cumpliendo con las tareas se sentirán muy presionados pero es decir por más que estén las asambleas o no se puede dialogar de la misma manera ¿no es cierto? porque nosotros estamos dispuestos a sentarnos con ellos a dialogar no hay no hay no hay impedimento que no los deje dialogar Miguel ¿los perjudica el hecho de que el SOEM ya haya cerrado el acuerdo con el ejecutivo? sí por supuesto que perjudica han firmado un acuerdo totalmente irrisorio yo por eso dije en un momento que es uno de los peores el peor acuerdo de varios años ¿eh? eh así que hoy tenemos que luchar eso con eso en contra también porque hay un gremio que que le dio la derecha al ejecutivo y le firma lo que el ejecutivo quiere porque acá no fue otra cosa no hubo mucha elección ni mucha discusión como para para decir que pase lo que pasó lo que pasó aparte vos sabés bien que esto se firmó al otro día ni bien se terminó la conciliación obligatoria cuando teníamos toda la carrera con los compañeros y compañeras para llevar por delante porque todavía no se habían empezado a tomar ningún tipo de medida no se había hecho prácticamente ninguna asamblea solamente la asamblea que ellos dicen que le dio el derecho de 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 firmar que a la vista de muchos compañeros y no preguntar a los compañeros y compañeras están quejándose porque no fueron ni siquiera informados de la asamblea así que este bueno pasó lo que pasó y hoy tenemos que tratar de revertir la situación claro que no el ejecutivo no va a querer cambiar lo ya pactado pero ahora también lo analizo desde una desigualdad de condiciones porque digo ustedes son un número menor no es lo mismo digo los dos sindicatos luchando a la par que uno ya con una propuesta aceptada y el otro tratando de ver si se puede revertir esa situación no lo que a mí me importa en este sentido es que los que están de acuerdo son las bases los compañeros y compañeras están en el reclamo no los no los sindicatos el sindicato o si no tuviera los afiliados o la gente el apoyo no sería absolutamente nada acá nos hemos puesto un cartel nos hemos colgado una chapa cuando no no tiene por qué ser así acá en la lucha somos todos iguales por eso los compañeros y compañeras de comisión de arte están viviendo en la carpa y están luchando como un compañero más no como un sindicato acá está bien toda la propaganda y todo lo que vos quieras hacer lo veo perfecto pero acá hay que luchar con todos los compañeros y todas las compañeras por igual y hay que buscar de tratar de cuando se resuelve cosas justas ¿a qué te referís con la propaganda? con la propaganda cuando lógicamente cada uno colga su bandera su cartel su logo pero bueno eso es una cosa pero es el sindicato pero nosotros acá es la gente la gente es la que nos importa lógicamente uno busca organizar a los compañeros y compañeras pero acá lo que tenemos que ver es la necesidad de los compañeros y la necesidad de los compañeros está muy afectada Miguel entonces van a permanecer allí la carpa instalada ¿qué van a ser guardias? digamos van a estar ustedes allí en la carpa de la misma manera que cuando hay un conflicto nosotros vamos a estar cubriendo con delegados y comisión directiva la carpa para que la gente se pueda desempeñar en sus tareas libremente excepto en el momento de asambleas ¿no? y después a la noche también vamos a estar nosotros y también esperemos que tengamos la compañía de los compañeros jubilados y jubiladas para que vayan a tomar un mate a la tarde o a la mañana cuando ellos quieran te dejo un abrazo gracias por habernos atendido un abrazo para vos Dalilo gracias la palabra de Miguel Mossi el secretario general de ATE hablando con nosotros confirmándonos la instalación de la carpa allí el frente al edificio municipal desde ayer ATE ha colocado esta carpa como signo de protesta y en rechazo además de lo que ha sido el ofrecimiento del departamento ejecutivo por eso digo si usted pasa por el radio céntrico va a ver que la carpa está instalada en ese lugar bueno tal lo ha confirmado Miguel Mossi con el acompañamiento en este caso de los jubilados municipales ¿por qué? porque ellos están en total desacuerdo con el el ofrecimiento que ha hecho el departamento ejecutivo y que han caraturado del peor acuerdo que se podía haber hecho a la hora de firmar esta propuesta de un aumento de alrededor del 12% 8 de la mañana en 57 minutos convertite en nuestro cronista envíanos tus fotos video o lo que quieras al 1546 9560 1546 9560 el número donde llegan las noticias y sé parte del periodismo ciudadano de la radio que suena en todas partes tu radio video